Música 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 La presentación es por favor, que ahora se habitamos a Marley. Prefírense en segundo lugar. Un buen aplauso para ella. Conoce la media de este modo. Y ocurre en segundo lugar, la sexta juega número 57, Yanina López Arcedo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Manta Rica! ¡Manta Rica! ¡Muchas gracias! Hasta ahí amigos, ha sido el campeonato Miss y Miss de Juliaca. Los esperamos el próximo año y esta vez con mucha actualidad. Gracias.